En Sinaloa regresan los eventos deportivos con público. Jesús Bustamante, Menlazo. ¿Qué tal, Yuri? Saludos desde Sinaloa, donde esta noche se juega el partido de fútbol entre el Mazatlán FC y Necaxa. Lo interesante es que será con público. Las autoridades han dicho que permitirán el ingreso de hasta el 50% de los aficionados, algo así como 12,500 espectadores. Esto a pesar de que Sinaloa se encuentra en el semáforo epidemiológico color naranja. Las autoridades destacaron que vigilarán que los aficionados cumplan con el distanciamiento social y que para ingresar al estadio pasen por un filtro sanitario. Por supuesto, estaremos al pendiente para verificar que todo esto se esté cumpliendo y conocer el número de aficionados que asistirán esta noche. Yuri, mi reporte desde Sinaloa. Muchas gracias, Chucho.